porque tu voz merece un espacio Gama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto y servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continúa Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook Instagram como Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Comisión de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gama Radio Así es, así es ya estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Gama Radio porque tu voz, tu voz merece un espacio y bueno pues ya estamos totalmente en vivo aquí para darle la bienvenida a nuestro buen amigo Albert de Carcacha TV y bueno pues aquí estamos totalmente en vivo bueno pues la güerita que creo que este es la tóxica ah no, verdad si eres la güera tóxica hola, bueno hola, muy buenas tardes a todos pues yo creo que sí un poquito un poquito dentro de lo tolerable sí sí lo soy claro que sí eso es lo bueno es lo bueno es que se se acepta y lo acepta y bueno pues es un placer que estés aquí con nosotros Albert de el canal de Carcacha TV y bueno pues bueno pues compartan amigos en este momento para que compartan que digan ah está Albert vamos a preguntarle y vamos a pues yo creo que empezar con pues como como nace este gusto esta pasión por primero por los autos y después porque crear contenido referente a pues que vaya la gente a comprar autos a una parte que es de repente se vuelve medio complicado que son los tianguis de autos por todo lo que lo que implica a ver vamos como dicen por ahí vamos a empezar por el principio mi querido Albert como como se va dando esa ese gusto y esa pasión pues mira ese gusto lo tuvimos ya desde desde hace un tiempo nosotros pues la gente que me sigue en las redes sociales sabe que que Albert se dedica a la mecánica automotriz y y pues yo ese ha sido mi trabajo de todo de toda la vida ¿no? entonces nosotros nos dedicamos a lo que es la venta de los carros ya hace algún tiempo en el tianguis nosotros vendíamos autos de repente comprábamos un carrito así viejito lo arreglábamos y y pues lo ofrecíamos en los tianguis ¿no? entonces entonces yo empiezo porque la gente mucha no sabe que yo empiezo este canal con con contenido que nada que ver con los carros era un contenido de sonido de sonideros empezaste te gusta el ámbito sonidero sonidero ahí vamos a hacer una pausa mañana viene la atmósfera aquí en Tecama y viene nada más ni nada menos que Polimarch oh que padre viene la changa y viene super dengue así que mañana atmósfera vamos a andar por ahí este transmitiendo gama radio esto en conmemoración de bueno pues el aeropuerto de laifa el gobierno del municipio de Tecama bueno pues trae diferentes artistas y mañana en el deportivo Sierra Hermosa para que se den una vuelta deportivo Sierra Hermosa van a estar estos tres exponentes de la música sonidera ¿cómo ves? no pues se va a poner de lujo la verdad es que lástima que hay bastante trabajo si no nos damos una vueltecita aquí a mover un poquito los pies para desentumirnos y pues me imagino que se va a poner del uno esperemos mañana pues estaremos transmitiendo y creo que si se va a poner muy bien porque bueno pues diferentes pues que se puede decir estilos Polimarch 100% la máquina del High pues número uno de México yo me atrevo a decir que pues es uno de los mejores sonidos Polimarch sonido a la changa sabemos la tradición que tiene el Tata el Tata Ramón Rojo y bueno pues Superdengue también otro de los de los sonidos pues ya de mucha mucha tradición entonces pues estará y bueno pues va va a estar este festival Atmosfera Fest viernes sábado y domingo va a estar Jessy y Joy me parece que el sábado Paulina Rubio el mismo sábado y cerramos cerramos con todo de Skam me parece que vienen Caligaris vienen este diversos este agrupaciones en el rubro del Sky del Rock aquí el Deportivo Sierra Hermosa los estaremos publicando a través de Gama Radio y bueno pues a través de las diversas páginas pero bueno fíjate empieza tu gusto y tu pasión por el ambiente sonidero que es lo primero que hacías ibas a las tocadas o no mi canal es algo muy pues no sé como chistoso como algo raro porque en ese tiempo le estoy hablando hace 10 años no menos menos aproximadamente yo calculo que estamos hablando de unos 7 años más o menos no cuando empecé el primer video ya tiene más como casi 10 años casi 10 años yo no recuerdo bien pero sí por ahí ahí están todavía los videos los conservo en el canal están hasta lo más abajo entonces ahí era subir un video para enseñarle a la gente cómo se usa un aparato muy especial que ahorita hoy en día todos los sonideros pues es el favorito se llama es un procesador de voz que se llama Virtualize Virtualizer de Beringer entonces ese ese aparato yo lo aprendí a manejar por sonideros grandes bueno de grandes de la colonia como lo que era había un sonido que se llamaba Imágenes el otro que se llamaba famoso Carivalí que todavía existe por ahí lo que es el sonido Montarbo Montarbo de allá de Neza y así varios sonidos entonces yo andaba ahí en los bailes y andaba de Moscoso ahí con ellos y me gustaba montarme en la cabina quería que me dejaran a mí de repente locutear algún sonido pero no no se me daba eso entonces yo empecé a ver cómo movían los aparatos y todo y yo hasta iba a sus casas con el pretexto de comprarles bocinas verdad twitters ya veía cómo le movían aquí le movían allá entonces yo aprendí y empecé a buscar mis propios aparatos y uno de esos lo compré en un empeño verdad estaba muy barato lo compré en un empeño o sea tu idea era hacer un sonido un sonido y ese sueño todavía lo tienes todavía me decepcionó un poquito esa pasión me decepcionó un poquito ese ambiente porque si nos pasaron cosas muy feas lo que pasa es que Albert siempre tuvo hambre de aprender siempre y a la fecha sigue siendo igual sigue siendo una persona con mucha hambre de aprender no se cansa entonces yo me acuerdo que siempre se la pasaba experimentando con sus bocinas sus aparatos y ahí empezó la aventura sonidera de tener un sueño un sueño de sonido ¿no? de ser un sonidero porque siempre lo tuvo frustrado entonces ya esa es la oportunidad perfecta cuando grababa sus videos porque luego yo le decía ya cállate por favor bájale las bocinas ya cállate entonces ahí sí me convertía yo en una verdadera tóxica porque yo te decía bájale las paredes se simbraban y él grabando sus videos y yo decía Dios mío no tiene saciedad ¿no? eso es cuando te gusta y te apasiona algo y bueno pues como dices ahora vamos de ese lado como dicen ya entró ¿cuánto de pareja de casados de novios cuánto cuánto tiempo? nosotros comenzamos nuestra relación en el año 2000 un marzo precisamente un 17 un 17 de marzo de 2000 ¿tiene qué? cuatro días claro y nosotros cumplimos años de novios 24 si si nos hicimos novios si hicieron novios ¿cuánto tiempo duraron de novios? cinco años cinco años y después y nosotros vamos a cumplir 20 años de casados este próximo noviembre cumplimos 20 años 20 años de casados y así nada más si hay bendiciones una 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 solo una ¿de qué edad? 15 años ah o sea se fueron tomando muy bien sus tiempos si no llevábamos prisa no y eso está está padre y entonces se conocen en el 2000 estarían bien chavillos los dos ¿cuántos tendrían? yo tenía como ¿cuántos? no lo sé unos 18 17 17 años y la güera pues ya no preguntamos yo de hecho no claro que sí no tengo ningún problema no claro que no de hecho yo soy tres años mayor que Álvaro ah sí entonces lo agarré chiquito porque si no lo agarraste pollito ¿no? hay que aprovechar eso sí eso sí puro este dicen hoy las mujeres el término puro colágeno puro claro cuál debe de ser y entonces mira ve se ve muy seria la güera pero se ve ella se entrona es de la gente ella se entrona a mí me dicen que yo soy el en el canal en el canal en los videos la gente pues me conoce voy a decirlo desmadroso ¿no? no le falta el respeto a nadie que no o sea alguien que me dé permiso de echar relajo con él no sobrepaso los límites que pues yo analizo ¿no? como todo como toda persona de barrio no por no por este cuestión de de demeritar sino que como se habla en el barrio ¿no? de repente ¿qué anda mi maio? o sea esa parte es la que tú dices así eres muy afable yo soy así soy bien relajista yo me aviento mi coto yo mismo yo mismo me cargo calor o yo mismo hago cosas diferentes hacia mi persona a ella de repente pues sí le cargo un poquito de calor así pero muy muy decentemente no no sobrepasando los límites ¿no? como debe de ser sí pero cosas que que hace reír y la gente le gusta el contenido que hacemos porque dicen que llegan a descansar se relajan ven los videos mucha gente me ha comentado que que ellos pues desafortunadamente no tienen y yo sé que algún día pues la gente que nos comentaba llegará a tener para poder comprar un buen carro ¿no? porque pues la gente es como yo antes los sonidos yo veía los aparatos de sonido en los videos de sonideros yo decía ¿cómo quisiera tener ese bafle? ¿cómo quisiera? caros caros difíciles de adquirir volvemos porque la economía no daba y a lo mejor dices bueno pues este un aparato pues a lo mejor bueno hoy hoy por hoy pues uno chinito ¿no? o a lo mejor uno hechizo ¿no? pero retomemos esa parte fíjate cómo me desviaste de que dijéramos que la güera es ese tremendilla pero sí vamos rápido ella es bien este así como la ven ellos en los videos que ella es la parte la parte que me le jala la rienda a Albert porque yo soy el desmadroso el que luego ella me dice eres un pelado en los videos eres un gato eres cosas así de que luego me sobrepaso con alguna palabra que digo porque pues hay muchos niños que nos ven en el canal tengo muchos seguidores pequeños que bailan hasta como yo en el intro nos mandan sus videos nos mandan fotos y es bien padre entonces ya es la que me jala como que el arillo de la nariz para que me calme pero ella en cuestión de porque sabemos que las plataformas penalizan mucho ese tipo de contenido lo censuran bastante cuando uno es un canal pues pequeño mediano pero ya cuando son canales grandes y cosas así que generan muchas vistas es como doble moral en las plataformas hay contenido que para mí es pues muy de mal gusto y sobrepasa los límites de los que yo le hablo a la gente y ahí no hay penalización y hasta los impulsan de más pero bueno así es desafortunadamente los dueños de las plataformas y no puede hacer uno nada en contra de ellos más que la propia gente consumir el contenido educativo entretenido de manera sana ella es la que en cuestión de eso me jala la rienda pero yo en cuestión de relajo así que estemos así no sé independientemente de la plataforma ya fuera de la cámara por así decirlo ella ya se convierte en las cosas al revés ella me dice y yo me callo no es verdad no es cierto pero si ella le entra bien siempre ha sido así desde que él y yo empezamos nuestra relación yo siempre fui así como que más reservada y luego yo le escuchaba que se llevaba y le decía oye no te lleves oye no digas groserías a lo mejor no es que yo optara el papel de controladora sino que yo decía bueno porque se expresa así si hay otra manera de expresar lo que sientes sin que se oiga tan o tan agresivo tan grotesco o tan de plano o sea yo le decía y ahora yo le digo lo mismo porque decía ay no le digo oye no seas gatete no seas pelado pero yo siempre me lo y desde que éramos novios así así lo así así como mi educadora es que dice en vez de que les recuerdes la mamá como tradicionalmente se hace pues a lo mejor te dice pues diles que dirijan sus pasos hacia su progenitora y la incomoden ay se escucha bien bonito dices así hasta hasta da gusto hasta da gusto que me la recuerde hay una palabra que yo le digo cuando cuando me quiere ver la cara en el aspecto de decirme una mentirilla o algo y le digo no insultes mi inteligencia o no seas infantil por favor me dice no es que tú no es necesario que me digas alguna grosería con algo que dices me siento mal entonces yo le digo si no necesita decirme cosas a lo mejor pues yo ya ya es una forma de ser que tengo así de que no le quiero decir algo feo para no lastimarlo pero si como que pues no lo hagas así aquí hablamos y lo visualizo no por no por tu color hermano pero aquí hablamos un yin y un yang en el sentido de un equilibrio ¿no? equilibrio de pareja volvemos eso también se nota se visualiza en el trabajo que están haciendo en una plataforma porque pues a lo mejor se nota cuando pues a lo mejor andan muy de buenas y a lo mejor cuando no están tan de buenas uno lo refleja cuando anda uno enfermo cuando anda uno contento todo todo de hecho yo creo que hasta atrás pasa la pantalla cuando por ejemplo yo y muchos creadores no 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 digo yo pero yo soy así como que yo quiero controlarlo pero mi cara lo demuestra así como que sí 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 eso pasa las pantallas yo le he dicho a él ¿sabes qué? y yo te quiero tú me quieres pero si nosotros tenemos algún problemita en casa en casa allá se queda porque la verdad es muy penoso que la gente que nos está viendo se está pasando por alguna situación difícil y nosotros todavía le transmitimos algo que le haga sentir mal ¿no? o sea sí porque esa parte como dices la gente visualiza sí y andan medio enojados exacto anda o ¿qué le haría el arbre? ¿para qué? porque si sí se refleja porque a lo mejor ese día volvemos como matrimonio y más de casi 20 años ahí vamos a hacer ahorita una pausa porque los matrimonios duran 3, 2, 1, 5 por más y el de 5 ya es pero 20 años de conocerse más 5 años de un noviazgo eso quiere decir que hay una constancia se conocen perfectamente pero a lo que voy es de que sí o no pasa mi querido Albert que a lo mejor si hay alguna fricción como todos los matrimonios que se tienen fricciones pues el día de hoy en el contenido pues de alguna otra forma como que no la incluyes ¿no? ay pues así como que no tratamos de no de disimular sino como ella perfectamente lo dice ella pues tiene una manera muy delicada de expresarse es muy inteligente ella cosa que yo no tengo yo a veces digo las cosas como se me salen y vienen a la cabeza entonces ella primero las piensa y luego las dice y no yo así como Guajamba eso es bien importante y volviendo a esa parte este volviendo a esa parte de conocerlos más como personas que como creadores de contenido a eso vamos pero a veces la gente quiere conocer el día a día el momento en que pues a lo mejor como dices la güera se ve muy seria digo casi en su en los videos que me ha tocado visualizar la veo muy seria la veo si muy centrada y eso es una parte importante por eso les digo que que crean el ying y el yang porque eres la parte que neutraliza a lo mejor la parte de muy pues muy de repente que que quiere echar mucho para adelante y le dices ella me frena ella me frena esto va más más relajadito y todo eso y entonces bueno en esta cronología dice llevan 20 años como empiezas dices esta parte del canal empiezas con lo sonidero te decepciona un poquito si mire empezamos en ese tiempo que yo empecé a hacer los videos no había monetización fui uno de los primeros que hizo más bien fui el primero que hizo el contenido de enseñar a manejar ese aparato nadie sabía manejar del aparato ese procesador de voz el que hace la voz gruesa de ardilla entonces yo fui el primero que lancé ese video de ahí se siguieron otros y empezaron a hacer lo mismo empezaron pues es que aquí es una copiadera impresionante de contenido hay algunos que lo mejoran hay algunos que lo empeoran pero así es yo puedo decir y asegurar que yo soy el primero que hizo ese contenido de enseñar ese aparato y ese video se me fue viral ahorita la fecha de tener como medio millón de vistas pero para una persona que apenas empieza en esto pues en cuestión de un año se fue más de 200 mil vistas claro ahora hablamos de números muy grandes no hablamos de miles hasta para recibir lo que platicábamos ahorita tras bambalinas a lo mejor un botón de plata y todo eso y es mucho los números pero retomando esos inicios pues ya el simple hecho de que te vieran a lo mejor mil dos mil personas ya era un número bastante alto donde pues tú en ese momento no tenías como que la especialidad o o como llamarlo eras el profesional o como por ejemplo pues dentro del ámbito sonidero pues a lo mejor el canal del bumper ¿no? que es él es profesional él es profesional y la gente lo sigue sí exacto y tú tú no tenías pues cómo decirlo el trabajo constante y sacaste ese video y tuvo ese número alto ¿no? tuvo ese éxito ese video y de ahí yo seguí haciendo videos enseñando la estructura que hice porque hice una estructura de herrería para las luces empecé a enseñar los baffles que compraba los amplificadores y empecé a mandarle saludos así a la gente haciendo las voces de ardilla y cosas así me salían bastantes eventos sociales o sea sí sí ejerciste como sonidero es más a la fecha ¿tienes tu equipo? tengo un poquito de equipo ahí es donde dice la güera que el ruido que te hay es que cimbraba y todo eso entonces ahí va siendo esa es tu primera ¿ya eran pareja o eran esposos? cuando yo ni sé con lo del sonido éramos novios ella llegaba a mi cuarto y yo tenía de esas que parecía un pulpo de luces bien parecía como si hubiera sido una piñata una piñata adornada con luces ¿cómo estaba en mi cuartito? yo entraba a su cuarto y decía qué rollo o sea a mí nunca me llamó la verdad la atención al ambiente sonido no era lo mío no me gustaba de hecho la música que él escuchaba pues la verdad tampoco o sea voy a ser bien realista y sincera ¿qué le gustaba güera? ah no pues es que no era de puro Luis Miguel no a mí me encantaba no sé Madonna o sea más pop en inglés de hecho ahorita que yo estoy me encuentro aquí en su estudio estoy completamente fascinada yo escuchaba mucho lo que era la estación WFM era super fan de con Charo Fernández y Charo Fernández sí todo todo Iñárritu todos los que fueron ya un radio de la vieja escuela y que marcó una diferencia de la radio porque hablamos de una radio que durante mucho tiempo fue muy estructurada muy de los modos así y vinieron todos ellos y lo hicieron con más frescura entonces sí fue este un cambio generacional y un cambio de estilo de hacer entonces era este dedicada así más a pop o rock en inglés sí a mí me encantaba bread hot chili peppers todo eso era muy fresa muy fresa la verdad y de este lado al ver la charada lo rasposón las rasposas las que el rock en power sí no la cumbia la salsa de todo a mí me gustaba todo entonces yo entré a su corte y me decía no es que no conoces a sonido tal cual y yo no pues sí sí he escuchado hablar de él pero yo decía de qué le digo porque sí había escuchado hablar de los sonidos pero nunca había asistido a algún evento así él empezó a involucrarme en ese mundo y empecé a agarrarle el gusto pero por verlo contento o sea él me decía me acompañas y yo bueno vamos a ver y luego la ponía a cargar los bables fácil entonces yo siempre fui todoterreno en ese aspecto muy muy este jalaba muy jalaba me invita pues vamos a conocer además volvemos los gustos de la pareja no tienen que ser los mismos y a la vez yo sé que a lo mejor ahorita Albert dice pues es que era muy fresa pero al final de cuentas también conocía la música tuviste que conocer la música que ella escuchaba para generar este engranaje de pues yo sé que te gusta esa música pero pues cada quien respeta su su individualidad ¿no? así es como persona entonces eso es padre este chicos volvemos y estamos todavía en el día bueno no en el día en el mes internacional de la mujer no confundan este los hombres somos hombres también se festejó el día del hombre nadie se acordó por cierto nadie no 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 nada pero sí es cierta también se les merece una valoración somos hombres y hoy preguntaba este ¿qué es para ti un hombre? y me contestaron que sea capalleroso que tenga este detalles le digo no porque yo no me estoy preguntando qué es un hombre más no las características que debe o que regularmente se maneja como las situaciones de un hombre entonces se quedó ahí la pregunta ¿no? hazla la güera a ver como si no como si no a ver regresamos y bueno pues ahí güera ¿qué es un hombre? para mí un hombre es el complemento perfecto de una mujer para mí el hombre tiene un valor importante dentro de nuestra educación ¿por qué? porque el hombre no es sólo un proveedor es parte importante súper importante de una base familiar de valores para mí un hombre no es que tenga que ser caballeroso buen proveedor que huela bonito que vista no para mí un hombre es eso un hombre en toda la extensión de la palabra aquel que sin que uno diga nada ustedes saben ustedes siempre saben que ustedes siempre saben por ejemplo yo por ejemplo siento y pienso que un hombre un verdadero hombre no necesita no necesita que una mujer diga nada él lo sabe y lo demuestra en sus mismas acciones del diario vivir de todo momento de la vida para mí un hombre es eso es el complemento perfecto pero si necesitamos van a decir que estamos dos contra uno pero no no es eso también necesitamos que nos que nos digan así como digo ya las características como dices ya pero de repente un incentivo de pues que te digan algo de cariño algo sabemos nuestro papel pero de repente que te reconozcan que te digan oye alber pues este te traje algo por lo que sea te traje algo siento uno padre que te digan oye este muy bien lo que hiciste el día de hoy en la casa y hasta tú pues que hice no donde habitualmente ya lo mejor como dices en un complemento de pareja bueno pues los dos vivimos en casa los dos tenemos que limpiar los dos tenemos que cocinar porque pues a lo mejor hoy por hoy en la gran mayoría de las relaciones pues los dos se tienen que poner a trabajar por la necesidad lógica y natural que vivimos entonces el concepto cambia y a lo que voy es lo que lo que comenta de que es un hombre y que es una mujer y de repente bueno pues lo que lo que el público este les dejamos por ahí de tarea que tenemos que valorarnos en género en decir es un hombre un buen hombre una buena mujer y yo nada más como dato ahí lo dejo para seguir platicando que la educación de cualquier ser humano ya sea hombre o mujer pero me voy a referir a hombre de los cero o desde antes desde que se coincide de los cero a los doce años está a cargo de la mamá y entonces que pasa que de repente dicen por qué no son caballerosos y por qué la mamá yo sé que ustedes tienen una una niña pero regularmente si se tiene un hombre qué es lo que se le dice no estoy en contra de las mujeres ojo lo que estoy diciendo es que repetimos patrones de repente qué decimos no es que no llores pareces niñita tú no la bastraste porque eso es las cosas de la mujer volvemos si están por la cuestión del machismo el machismo se ve a lo mejor cultivado desde casa y por mamá volvemos papá a lo mejor no está por cuestiones de trabajo y no es excusa pero es menos el tiempo que estamos con nuestros hijos que a lo mejor salimos de trabajar y está dormido y regresamos está dormido y es educación que por ahí se dice que infancia es destino pues marca a los hombres para hacer el machismo pero eso nada más es un preámbulo seguimos platicando de esta parte una breve nada más es cierto es verdad yo creo que las mujeres somos muy pedidoras en todos los aspectos pero también es cierto un hombre que es caballeroso que es hermoso que es divino que huele bien también necesito un incentivo de decir hueles muy bien el día de hoy hoy te sienta muy bien ese color oye te ves muy guapo yo al ver siempre digo no te pongas eso ponte así porque te ves bien guapo no te cortes el cabello así ay así te quiero ver entonces yo creo mujeres por ahí a todas si queremos a un hombre fiel cariñoso dador de besitos y dador de lo que quieran también nosotras hay que incentivarlo también nosotras porque nosotras pedimos mucho pero también hay que dar o sea para pedir hay que dar que se ofrece ¿no? sí claro o sea es un dar y dar también también eso es una parte de que el hombre se vuelva caballeroso que también uno lo incentive a hacerlo que lo provoque a hacerlo porque también hay que provocar hay que provocar que el hombre esté ahí siempre y en todo momento porque también hay que motivarlos motivarlos enamorarse ambos cada día por un detalle por una circunstancia y si no se puede cada día pues al menos este yo diría que a lo mejor pues fin de semana cuando estamos más relajaditos a lo mejor sí sabemos que hay compromiso con la familia con los niños pero darse el espacio para poder estar en pareja y retomando creo que ustedes se dan su bastante espacio para crear contenido y obviamente disfrutarlo primero disfrutarlo pero también lo que hacen esas caminatas para estar haciendo sus videos para estar a lo mejor esto no es un trabajo que amigos lo que ven ustedes de creadores de contenido muchos piensan que es agarrar el teléfono voy y filmo y ya no lleva un trabajo de grabación lleva un trabajo de edición lleva todo un proceso que muchos y digo los chavos que quieren ser creadores de contenido no está mal pero entiendan que debe de haber una base no como una carrera y aquí voy en esa parte por eso vamos evolucionando con Albert dice le gustaba el sonido pero él ya tenía un trabajo previo tú ya en ese momento ya no se los pediste a mamá tu equipo no tuviste que trabajar sí muy duro y cuál fue tu primer trabajo volvemos esa parte donde te da esa parte para decir pues quiero mi equipo cómo le vas haciendo cómo Albert va capitalizándose pues mi trabajo mi primer trabajo fue desde niño desde que tenía no sé todavía estaba hasta en la primaria y mi mamá me veía que era muy inquieto andaba en la calle me gustaba mucho ir a los bailes sonideros no me sacaban de ahí entonces a los que yo creo que como a los 12 años ya andaba ya andaba para allá para acá en la calle en los eventos sonideros con los club de baile de esos tiempos había unos que les llamaban las salchichas con chile y que que inmensidad ustedes son de originarios de qué de Ciudad de Sabalcoyo ah para el referente de Ciudad de Esa bueno pues 100% tierras sonideras y y dices ya andabas en ese algo que me llamó la atención que dices mi mamá decía que era inquieto ahora les llaman este hiperactivos o con déficit de atención pero bueno ese ya es otra historia no nos vamos a meter en situaciones entonces al ver andaba para allá y para acá malos sonidos se pone a bailar ahí para allá y para acá y dices tu primer trabajo ahí es en esa edad fue la mecánica fue la mecánica automotriz las tardes me iba a trabajar después de la escuela y ya de ahí este pues no me gustaba a mí me llevaron como dicen a fuerzas no mi madre me llevó con un mecánico y me dice aquí se lo dejo para que lo enseñe y si hace algo malo chingueselo así de plano si él no obedece chingueselo y si me chingaba las mamás de antes que eso también ahora son las mamás por eso tenemos la generación cristal pero bueno era fortalecer la situación de que si no te gustaba la escuela sí porque yo le dije a mi mamá yo yo este si acaso no sé termino la secundaria pero yo no quiero yo no te voy a ir a trabajar hijo de puta te voy a llevar a trabajar hace años tú tenías esa idea de que no te gustaba la escuela yo no me gustaba la escuela y está bien volvemos no como mala recomendación sino como que si no si sabes o presientes que no eres bueno para la escuela necesitamos técnicos o profesionales en otras áreas volvemos desde el área de la construcción desde el área de la electricidad desde el área de la mecánica no necesitamos 100 mil licenciados en derecho no los necesitamos o sea no porque es de las carreras más saturadas ahora administración derecho y bueno pues también este la carrera de comunicaciones es una de las más más saturadas entonces no necesitamos esos profesionales vamos avanzando con alberdices ahí este te empiezas a la mecánica empiezas a lavar tornillos y así empiezo a trabajar y pero es que es como dice el meme no sacan una foto de un camionetón y un chevy no este el el profesor de inglés el chevy y el la camionetona y el que vende los tacos el de la cooperativa ah ya si es cierto no entonces pues exactamente no es no es un consejo que la gente no estudie o los niños yo pienso que es importante pero para cada quien yo descubrí un talento que no tenía en la mecánica porque yo nunca quise ser mecánico yo quería ser radiotécnico de aparatos me llamaba la atención por eso esa parte que nos platicas que empiezas con lo del sonido empiezas a dar este este tutorial ya como como canal y entonces no te llamaba la atención o sea tú no era mi no era algo que yo quería para mí pero sin embargo ya estando sobre la marcha y sobre los regaños el sufrimiento porque uno de muchacho pienso que yo la etapa más crítica de un joven es como no sé desde los 8 años hasta los 14 15 es donde puedes pues recibir las peores cosas de tu vida o las mejores ¿no? ¿por qué? porque eso me dejó muy marcado a mí en cuestión de cuando trabajé en la mecánica que el maestro pues sí me dio mi chinga me dio mi chinga que yo quedé muy lastimado y dolido moralmente mi corazón mi cuerpo porque me dio con una banda y me la dejó marcada en la cara por aquí todavía tengo el recuerdo entonces este él me pidió perdón llorando sabía que se había sobrepasado extralimitado sí entonces él dijo muchacho el día de mañana que que te acuerdes de esto hasta me lo vas a agradecer y hoy en día se lo agradezco bastante porque si no no hubiera sido lo que soy o lo poco mucho que soy ahorita en cuestión de mi trabajo de mecánica es lo que me da de comer hoy en día y es lo que lo que sé hacer y y no soy el mejor no soy el mejor de todos pero trato de 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 llevar un buen servicio ¿no? a la gente de ser lo que eres un profesional en el área de la mecánica wow algo que como dices este marca lo que decíamos hace rato infancia es destino y como de los 8 a los 14 como tú lo te puede marcar muchas cosas y no le agarraste digo porque hubiera sido la otra cara de la moneda agarrarle el coraje a decir ¿por qué tengo que literalmente ¿no? ¿por qué tengo que estar sucio? ¿por qué tengo que estar este aguantando esto y al final de cuentas esta parte dices pues lo viví porque no es vuelvo es que tenemos que tener mucho cuidado porque no es que se tenga que hacer a lo mejor como dices el maestro lo hizo en un momento de enojo traía otra serie de situaciones de a lo mejor de su casa cuestión de dinero X y a lo mejor lo que hiciste no sé que hayas hecho eché a perder una pieza eché a perder una pieza entonces eso eso pues lógicamente causa pérdidas para el mecánico ¿no? para el maestro es el responsable ¿no? entonces ahí yo tenía de dos sopas ahí irme porque él le agarró me dio mi dinero toma aquí está tu paga este discúlpame perdóname me dio la semana completa y me dijo tú decides si te quieres venir el lunes o ya de tomos aquí está tu pago y te doy un poquito más agarré mi mochilita me fui me fui llorando sobándome la cara porque me agarró de espaldas y la banda dio el chicotazo en mi cara y pues si me lastimó bastante y agarré y me fui y pues me fui con rencor me fui con coraje yo tengo unos hermanos pues mayores que me quieren y a ellos no les hubiera parecido que yo les hubiera contado lo que me hizo no me imagino ¿si se los has contado? no no lo saben a la fecha este porque nunca se los conté yo les dije que me accidenté o sea ahorita se están enterando pues yo creo que si a lo mejor si pero si no hubieran tomado si hubieran tomado represalias corriendo ir a reclamar y este pero el señor hay una cosa muy chistosa el señor era un luchador profesional de hace muchos años ah también era luchador él era un señor luchador que no diga quién es saludos hijo del santo mi máscara él medía un metro como 85 con eso no le quería decir tenía un cuerpo no dije se va a madrear a mis hermanos mejor así lo dejamos si si porque pero ustedes pues yo pienso que cada familia padre de familia o hermano si te tocan a alguien no importa si hay un león el que el que te haya hecho algo que a veces a mí me podrán hacer cosas pero si se meten con mi hijo o con mi esposa y yo cambio totalmente como todos los seres humanos a mí me podrán mentar la jefa hacerme lo que quieran pero pues no pasa nada no soy muy pasivo pero a ella o a mi hija que le hagan algo ahí si hasta yo mismo me desconozco entonces esta era la situación llegué a mi casa triste y era viernes y al otro día yo trabajaba por la ilusión sabatina que era irme a comer mis tacos del pastor al tianguis y comprame mi chesco en bolsa ese era saludos te va a invitar ¿le gusta el chesco en bolsa? ¿le gusta el chesco en bolsa? este sí pero pues ojalá y nos vea allá en Estados Unidos ah buena bueno no muy rico para mí era delicioso una pepsi eso era era lo que me incentivaba ajá la chachara compré chachara radios para arreglar descompuestos y cosas así y mis tacos del pastor con mi refresco con eso era feliz y de ahí lo sacaba le daba un poco de gasto a mi mamá y lo demás lo invertía en comer mis tacos ansiaba porque llegara el sábado porque era mi comida favorita los tacos del trompo ahí en escondida y México lindo en Ciudadanos de Hualcoyo se ponía un puestecito en el tianguis que eran los tacos número uno que hoy en día no he vuelto a probar unos tacos así ¿verdad? ya no ya no ya no existe ya no ya no ya no ya no ya no no sé qué le pasaría espero que esté bien pero bueno no 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 hubo quien siguiera esa tradición pero era muy delicioso fíjate cómo cómo va pasando este proceso cómo dices para llegar a lo que es tu canal porque digo a lo mejor pues muchos dirán no pues es que es bien fácil a lo que voy es de que en la historia de vida de todos va siendo un proceso para llegar a otro a otro nivel y volvemos la mecánica que no te gustaba este el sonidero que sí sí me gusta te decepciona el sonido sí porque bueno pues a lo mejor no cumplió tus expectativas eh la mecánica como dices hoy por hoy es el sustento de de la familia aquí dices en esa parte en esa primera parte eh pues vas caminando por así decirlo solo con tu familia todo eso cuando llega la güera porque creo que llega más o menos por esa por ese por ese por ese tiempo no ella llega ella llega en el año 2000 este pues yo como todo jovencito pues me tuve una relación con una jovencita también y llega al final la relación entonces fue muy chistoso la manera que nosotros comenzamos a andar porque a lo mejor él no lo quiere decir así abiertamente porque pues no sé pero yo llegué a la vida de Albert por casualidad él estaba en una fiesta y nosotros llegamos ahí a esa fiesta venías con otros yo venía con una prima venía con una prima y entonces él estaba con su novio ellos estaban teniendo un conflicto pues yo llega y nos ve ahí y me saca a bailar porque yo a él lo conozco por mi hermana o sea yo lo conozco a él por mi hermana pero no o sea de esos conocidos de buenos días buenas tardes o sea eran de la misma nuestros encuentros eran muy casuales pero entonces ese día nos encontramos ahí y me ubica que y me saca a bailar y yo bueno entonces ya después de que terminemos de bailar la pieza se acerca su novia y le empieza a reclamar después de que me había dejado o sea ellos estaban peleados que yo estaba bailando pero empieza a agredirlo ahí porque si fue un tanto agresiva agresiva sí entonces yo me acerco a él le digo oye sabes que mira vamos a aclararle que pues que o sea somos amigos y pues así no nada que ver de esporádicos y ya para que no tengas problemas mira si quieres yo la alcanzo para que no se enoje y me decía no 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 déjala tú déjala pero yo sentía que por dentro su corazoncito se apachuraba así se estrujaba qué voy a hacer entonces yo le decía pero lo hacía por no quedar yo creo que mal delante mío y de mi prima entonces yo le decía seguro en verdad no quieres que va y le explique no 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 te preocupes no pasa nada es más ya ni andamos pero la chica sí se fue muy molesta pues yo creo que el despecho los celos las circunstancias y así es como se conoce empezamos siendo amigos porque ya después me enteré que sí estuvo fuerte el problema y la verdad sí la quería muchísimo sí estaba muy enamorado entonces empezamos siendo amigos así ay no llores que mira que así tú tú en ese momento no tenías pareja yo también venía de una relación que había terminado también dolorosamente o sea los dos estábamos volvemos ahí se fueron dando las cosas sí fue algo que no se esperaba no se esperaba y siempre una relación de amistad bueno pues yo siempre lo he dicho que una relación entre hombre mujer me van a criticar que sí se puede pero es muy difícil que se mantenga como amistad yo también lo viví de esa manera y es muy difícil tener una amistad con una mujer sin que llegue a lo mejor a brincar los sentimientos a otra cosa pero como dicen ahí va y ustedes ya después de ser amigos se hacen pareja sí nos hacemos novios yo sentía algo pues más allá de pero yo tenía miedo sinceramente yo tenía miedo de perder todo o sea de tener algo tan padre porque éramos éramos tres como los tres mosqueteros era ella su prima y yo y los tres andábamos en los bailes nos pedábamos andábamos cotoreando nos quedábamos a dormir los tres en la cama juntos de repente que nos que les ganaba la noche pero sin malicia sin maldad de ningún tipo todo una amistad muy blanca y sana entonces teníamos miedo de perder todo eso tan bonito que al brincar al siguiente nivel al siguiente paso fíjense eso sigue siendo muy interesante porque bueno pues ahora primero es y siendo pues pues como decirlo muy carnales los chicos de ahora son muy carnales o sea primero lo que quieren son relaciones y a veces ni cómo te llamas ni no me importan así es y en el caso de ustedes es una relación que se va afincando en una amistad en una amistad de tres porque había una seguridad y día después de ahí pues volvemos se dio lo que se tenía que dar entre ustedes sí fue algo electrizante fue algo algo que fue como subiendo de volumen no fue algo que la pasión o que el enamoramiento o que cosa sí empezó como una flor a crecer o sea fue algo muy bonito la verdad fue una de las experiencias pues más bonitas en cuestión de lo de lo natural sencillo e inocente que sucedió vivieron una etapa ¿cuánto fue tiempo fueron amigos antes de ser novios? un año no menos no no ese incidente sucedió con lo de tu novia sucedió como en diciembre ¿no? y nosotros en marzo en marzo ah bueno pero bueno con una constancia de cada fin de semana no, nos llamamos diario ah pues eso yo iba a su casa de metiche nos poníamos a platicar afuera de la casa de que llegaba a visitarme con mi emprendedor con razón se me hizo y mi mamá le decía tanto tiempo me invitaban a comer sí, lo invitábamos a comer porque nosotros pues sentíamos feo porque acababa de tronar con su novia y pues ¿tu primito? sí ¿cómo se llama la prima? me cobijaron pues ella se llamaba ah en paz descanse Susana Vilchis ah entonces todo está conectado con todo porque el canal Carcacha TV resurgió por ella a partir de su fallecimiento por ella a eso voy que es historia de vida y por eso es importante llegar a esa parte como dicen ahorita vamos a llegar a esa parte que pues yo creo que pocos o a lo mejor no muchos saben que surge a raíz de esta situación a lo que voy es de que tú sigues como mecánicos vas evolucionando de los 15 años por ahí más o menos es que empiezan esta relación y bueno pues sigues trabajando ¿cuándo es? cuando después de de publicar lo de lo del sonido dices bueno pues ahora quiero hacer algo diferente ¿dónde nace esa situación? porque volvemos a lo mejor muchos hacen lo mismo hay muchos creadores de contenido similares pero ustedes tienen un estilo diferente porque volvemos lo hacen en pareja ese es un humor este pues como dices un humor real un humor a lo mejor un tanto pues si ácido pero que lo entiende quien lo deba de entender ¿no? porque luego volvemos decir malas palabras creo que cualquiera pero el decir las cosas como a lo mejor yo he escuchado que lo lo dice la güera pues habla de que hay un un pensamiento muy muy diferente entonces ¿qué lleva Albert? ¿está con su sonido? ¿está casado? ¿tiene su taller? ¿y qué le lleva a decir voy a abrir un canal o voy a hacer transmisiones de algo que es dedicado al automovilismo? ¿cómo va haciendo esa transición? mira algo muy curioso es que yo empiezo esa 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 es un hobby que empiezo a hacer los videos y de repente pues yo por trabajo por necesidad económica dejo a un lado un poquito eso simplemente lo ocupo lo del sonido para pues para subsistir para tener un ingreso extra ya fuera de verlo como un hobby ¿no? lo empiezo a trabajar el sonido me cae en fiestecitas lo anuncio en facebook me cae en fiestecitas casi cada 8 días la parte rápida para no entretener mucho a la gente en cuestión de hacer mucho muy largo esto de esta pequeña etapa del sonido me decepciona el hecho de primero la inseguridad que hay en todos los aspectos al cargar no era un equipo yo muy grande éramos yo era ella la güerita un servidor y Juanito y otros dos muchachillos que nos ayudaban cinco personas que era el staff que le llaman entonces muchas veces por no complacer a una persona nos querían pues dar la chinga agredir ya gente en estado de debilidad y cosas así llegó el momento perdón que y eso pasa porque también lo viven nuestros amigos sonideros desde grandes chicos todos en algún momento este que porque no me pusiste la canción se ponen agresivos y a veces no es ni siquiera el anfitrión no es el que pagó es el es el que viene de la calle es el borracho del amigo del primo del cuñado que no vino entonces implica que a lo mejor ya puse ese tema ya ya no lo puedo volver a repetir no y hay gente que te dice yo no quiero que me toque rock and roll aquí yo no quiero que me toques quebradita aquí yo no o sea hay gente así muy especial y una particularidad que todavía sigo conservando en el sonido porque luego si le tocó a un familiar o una fiesta familiar de nosotros o un conocido es que llevo como un show pues colorado yo le digo a la gente oye como lo quieres que le metamos picazón llevo botargas llevo pelucas llevo cosas que tienen que ver con sexo show de colores con groserías así cargándole calor así como estilo como se dice este como es el nuevo como el brinconcieras algo así algo así yo les aviento calor y la gente se ríe o sea en el micrófono en el micrófono yo les aviento el coto el cotorreo así les hago voz chistosa diciendo tonterías que la gente se divierte entonces eso yo no lo hacía antes eso lo hice de un tiempo para acá lo hice por querer salir de todo la presión de todos los sentidos entonces me decepciona esa parte pero lo que termina colmándome para ya no decidir vender todo el equipo y decir hasta aquí ya no voy a tocar en las fiestas particulares es que la gente empieza a malbaratar su trabajo los demás sonideros y nos afecta pero en realidad el punto que llegó al colmo del vaso fue que ese día íbamos fue él a tocar una fiesta y fue un un chico y le dijo ponme tal rock si, si ya había terminado el tiempo o sea y los que lo contrataron le dijo no ya se acabó el tiempo pues no pasa nada y tocame un rock y le dice no es que ya terminó el tiempo y mira ya ya la familia ya no quiere entonces le dice lo vas a tocar o no pero ya en un tono amenazante y uno lo siente desde el tono de voz uno lo siente y le dice es que mira amigo dile al dueño dile a los dueños de la fiesta y si ellos me dicen que sí perfecto yo lo toco no hay problema y le dice pero es que yo te estoy diciendo a ti ya ya de plano era una situación muy álgida no puedo decir la palabra explícita pero si agarró y lo vas a entonces no hay necesidad tanta como para eso esa y digo cuántos un arma de fuego y a lo que voy es que pues ha habido casos digo que precisamente pierden la vida precisamente por esta situación los amigos del ámbito sonidero digo tienes que saber y como dices si vas a lo mejor tu esposa que implica que lleves a lo mejor dos o tres chavitos pero menores de edad pero menores no tengo nada y entonces como dices esto si llega aquí decir que necesidad tengo de exponer a mi familia que todos estamos expuestos en dos lados pero este es un plus donde no tienes que exponer más allá es este pues uno también en cierto aspecto buscarlo porque ya me habían pasado otras ocasiones y esta fue la más que dije pero ya te interrumpí pero la realidad es que si es cierto él llegó a esa conclusión porque después de lo que sucedió la gente ya no quería pagar el servicio y aparte la gente llega y le dice un suponer voy a cobrar mil pesos por hora vas a tocar cinco horas no pues no los no no son los cinco mil ¿en cuánto me lo vas a dejar? bueno con tal de tener el trabajo el evento sí tres mil quinientos y aún así y cuando Fini quita el trabajo le dice no sabes qué pues te voy a dar tres mil dos mil ochocientos y él dice no tiene sentido porque yo expongo mi vida con esta persona que se pone agresiva y que como iba con su ramillete de flores o sea de amigos que son una belleza imagínese el pensar que dando la vuelta en el transporte en el que íbamos se amotinan y lo detienen a uno y bueno lo material tiene lo barato es que se lleven las cosas pero ya cuando involucra a que golpes agresiones el coraje que pueda llegar a tener en contra de porque no no lo complacieron no hiciste su voluntad entonces sí no 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 tuvo caso dije ya no vendí tenía un pequeño camioncitos y si abarcaba a fiestas como hasta para unas no sé unas dos mil personas si tenía si tenías ya 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 bastante como se llamaba tu sonido se llamaba brisa latina brisa latina ese es el primer nombre brisa latina con el que yo le puse al canal así se llamaba ese canal de carcachata brisa latina ah porque y por qué brisa latina porque mi hija se llama brisa ah ya 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 y así le pusimos al sonido brisa latina primero fue la niña y después el sonido sí sí o sea el sonido que antes tenía pues o sea no tenía nombre eran nada más baflecillos y cosas así pero ya cuando ella nace yo le digo voy a ponerle mi sonido brisa latina y ya tenías un buen equipo sí era lo que había juntado durante años de ir comprando un bafle de ir comprando un aparato un amplificador entonces ya termino cierro ese ciclo de las fiestas me me este empiezo a preocuparme más como para invertir en el futuro en cuestión de vendía yo carros aparte vendía carritos ahí le decía la mecánica y por eso es el bordo que yo vendía en el bordo ahí es donde te caía un carrito comprabas arreglabas y vendías entonces pensando en el futuro empezamos a juntar dinero para poder comprar una propiedad afortunadamente podemos comprarla en el proceso de cambiarnos algunas cosas porque ella tiene sus cuartos con su mamá yo tengo con la mía y pues tenemos muchos lugares donde hay que dar mamá afortunadamente no batallamos de eso pero queremos siempre independencia dicen hacían la visita de las en este caso de las siete casas porque obviamente tenían espacio cada quien su espacio pero querían la autonomía la independencia entonces llevo algunas cosas se me pierde la clave de acceso del canal en ese en ese lapso de llevar unas cosas no no te la aprendiste o la tenías apuntada no la tenías apuntada en un papel ok y como va estaba como brisa latina así se quedó brisa latina pero ya es un canal inactivo se quedó inactivo ok porque ya no lo pudiste manipular no ya no lo pude pero hace cuanto tiempo que fue que empecé con los números no empezaste empezaste después a grabar en la panderos de serie como números de serie y tutoriales para para enseñar pero fue antes de la pandemia fue lo de la pandemia y antes poquitico antes de la pandemia pues limpiando los cajones sacando los papeles que ya no no ocupa encuentro la clave pero eso ya habían pasado como cinco años y si pudiste accesar al canal metí mi clave y entré wow o sea algo algo que estaba ya destinado no sé a ver y entonces ahí es donde le cambiaste ya el nombre entro y y le cambio el nombre a sonido talacha tv sonido talacha tv sí porque dije ahora voy a hacer talacha mecánica voy a enseñarle a la gente cómo encontrar los números de serie de los carros porque yo sé muchos carros donde traen los números ocultos y empiezo a enseñarle a la gente y le empiezo a agradar a la gente me pide el número de cuenta para depositarme trescientos doscientos pesos que me empiece a gustar dije no pues es bueno esto y vamos a hacerlo ya cada carrito que encontraba o cada carrito que que me dejaban a reparar les pedía permiso nada más censuraba los números y ya empecé ahí tengo muchos videos de eso ajá dando los los tips de donde traen los números mucha gente me lo agradeció porque se salvó de ser extorsionada por las autoridades al saber la información de los números y había por ejemplo una cosa muy curiosa en los chevys que una persona levanta un reporte de robo de un vehículo y da el número de motor del chevys y ese número en todos los chevys lo encontraban ah caray porque la persona dio el número de planta número de pieza ajá y nunca dio el número de particular de su carro porque el número lo llevaba así transversal ajá el número que él puso era el de arriba el número de parte con el que salen de planta ajá y ese número de parte de planta todos los chevys lo traen o sea es un número genérico por así decirlo y la policía hacía de las suyas diciendo que ese número tenía reporte y la gente se asustaba y hubo muchos caros lo creían entonces yo saco ese número ajá y una persona me como mil pesos me depositó me sacaste de un problemota ahorita me acabo por por ese video por ese video lo vio que ese número lo traen todos los chevys y yo enseñé chevys que lo traían ese número o sea si es un número genérico y no es el bueno ahora el bin exacto no es un número o sea no es un número de motor el número de motor cada chevy lo trae transversal en una orilla y este que agarró el tipo que reportó su carro como robado fue el que le tomaron las calcas a ese número y lo registraron con las placas entonces ellos se basaron a ese número y de ahí y a la fecha todavía ese número lo ingresas y tiene reporte de robo y tiene reporte de robo las autoridades todavía no se dan cuenta y cierto modelo no, si ya se dieron cuenta pero pues lo dejan para de cierto modelo del modelo 98 al 2002 eso es este y información yo de esta pesa información porque yo ya sabía es más antes de antes de de ese de que empezaran yo me imagino con ese show yo ya sabía dónde traían esos números los 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 carros o sea eso se les dio una arma más a los ministeriales todo esto para para medre al público en general llega ese momento que dices este era qué talacha era este talacha tv sonido talacha yo con la idea de seguir metiendo contenido de videos todavía estabas con esa vamos a fusionar con talacha y ya después empiezo a hacer eso este pero era muy relajado muy tranquilo eso no lo tomabas como a lo mejor hoy lo tomas no de 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 que tenía que seguir un proceso me mencionaron que pues ya la tercera persona que convivía con ustedes ella ella le se va a cuestiones de la pandemia ella este pero para eso él 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 hacía este tutorial de mecánica pero penosamente sufrió un robo entonces ya no pero a raíz de la pandemia entonces ella se va yo a mí me 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 decepcionó bastante porque mi contenido lo empezaron a copiar de los números de serie me decepciona la plataforma porque empieza a impulsar a los demás y a mí me deja en el olvido me deja en el rezado otra vez como lo del sonido si me dejan el rezado y los que me copiaban ya sacaban lo mismo que yo y iban más números más arriba pues sí entonces me decepciono y lo dejo y me dediqué a trabajar a seguir trabajando pasa lo de la prima me empiezo a deprimir entonces él me dice sabes qué yo ya no quiero ya no quiero hacer nada voy a cerrar yo voy a hacer el canal porque ella era aparte de ser mi primera alguien muy importante en nosotros de hecho ella fue compartió con nosotros momentos importantes en la amistad en el noviazgo después de nuestro matrimonio ella siempre fue alguien muy importante o sea fue si yo soy su costado derecho y además volvemos porque yo me imagino que tu prima fue desde pequeñas que tenían era más que mi primera mi hermana entonces yo la amaba mucho entonces ella formó parte de nuestra vida desde que iniciamos entonces ella se va ¿y hasta donde el último día de su vida de ella? un mayo del del dos mil se va un quince de mayo del dos mil del dos mil veinte del dos mil veinte y me dice sabes que yo no quiero nada yo voy a cerrar el canal le dije no pero es que y si estaba muy deprimido muy deprimido lloraba se sentía mal y yo la verdad también y me dijo sabes que yo no quiero nada yo lo voy a hacer le dije no no lo cierre le digo mira imagínate enfermo también o sea yo enfermo entonces también me siento de que ella se va yo enfermo igual me pegó muy feo igual este pues yo quería cerrar todo él no tenía ya ganas de nada y aparte pues a nosotros nos torturaba mucho la idea de que el pensar en que ya nos decía es que yo no me quiero morir es que yo no me quiero morir que edad que edad se fue era joven se tenía treinta y qué treinta y 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 y fue víctima de del COVID obviamente en la primera etapa donde todos no sabíamos nada no se sabía nada y no había este mucha información y no había vacunas no había vacunas porque fue la vacuna en el dos mil veinte a mediados me parece entonces ella se va muy joven y bueno que impulsa dices después de esta tristeza que impulsa a que ustedes retomen este el canal para ya volverlo Carcacha TV para ya volverlo Carcacha TV fue que ya el contenido pues totalmente ya no tenía nada que ver ni con la talacha por el posterior posterior a la muerte de mi prima posterior a eso él sufrió un robo sufrió un robo me vaciaron mi negocio el taller mecánico se llevaron veinte años de trabajo en herramientas que se va a malbaratar en porque volvemos la herramienta no es barata el equipamiento no sé que hayas tenido muchas cosas lo que junté durante ¿cuántos años? como ve como veinte como veinte años escáneres que acababa de terminar de pagar escáneres actuales todos se llevaron que son de cuarenta cincuenta todo todo se llevan hicimos un balance más o menos yo creo que le pegaba a los trescientos un poquito más porque los dos escáneres actuales y luego toda la herramienta literal te dejaron desnudo no tenía ya para trabajar ya me caí venías de la pandemia pérdida enfermas te roban me pasa todo eso algo que es bien importante pero siempre la pareja al lado sí claro claro muy importante y pues yo pienso que es el motivo del cual te resurgió sí podemos seguir adelante porque pues sí fue muy difícil quedarse sin alguien muy querido y luego aparte pues quedarse sin herramienta quedarse con las manos vacías sin poder trabajar sin dinero todo todo pasó entonces yo empiezo a hacer los números de serie los empecé a hacer para distraerme un poco de la pérdida de la prima la plataforma empieza a hacer de la suya ya no voy a hacer nada y ya después empiezo a a querer salir del de ese de ese círculo vicioso de ese hoyo y le digo a ella oye vente vamos a grabar un video al tianguis vamos a ver porque quiero enseñarle un poquito de los carros que surgió de así de bota pronto decir vamos a grabar un video y nos fuimos pero empezó todo porque precisamente andábamos buscando nosotros un carro y dice oye si grabamos digo ay para nada como crees le digo no pues cuando grabamos ese video pues muchos no nos veían bien nos veían raro y uno nos dejaban grabar unos fueron groseros porque en el bordo es un problema muy pesado entonces no está permitido nos hicieron y pues yo regreso subo mi video y otra decepción la gente empieza a decir que mis videos apestosos que los hacía con una licuadora y si se fue bien arriba el video en vistas el primer video de los carros ahí es donde lo traes como canal de sonido talacha ahí ya era talacha talacha tv tv cuando cambia a esto de carcacha tv a carcacha tv algo muy muy chistoso fue que que siempre todo el mundo me dice talachas a la fecha me siguen diciendo talachas eres el talachas así se me quedó pero yo le dije yo le dije cuando él empieza a hacer eso le digo oye pero por qué le pones talachas porque porque estoy haciendo talachas mecánicas y porque estoy enseñando yo le decía pero es que es un hombre feo o sea no es agradable se oye feo y a mí me caía un poquito y decía no me digan talachas y todo talachas y todo todo que me saludaba talacha una foto y cosas así y yo dije ya no soy talacha no me digan díganme albert entonces llega una vez una persona de allá del bordo un viejón que le manda un saludote que es vendedor del tianguis me dice oye tú carcachas carcachas ven grábame en mi carro dije carcachas 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 dije carcachas ah porque a lo mejor el señor en vez de talachas se equivocó se equivocó y dijo carcachas no es cierto te voy a contradecir como florín de mesa contra el chespirito yo tengo la versión yo recuerdo que ese usuario se acercó y te dijo oye me grabas mis carros que no sé qué él hace pues si tú siempre grabas puras carcachas y ahí te digo unas carcachitas y nosotros así porque le decía pues ya tú haces videos de carros barbés andale carcachas y nosotros carcachas si dice pues es que tú siempre grabas puras carcachas y de ahí empezó y dijimos oye no se oye mal no se oye mal y de ahí tiene un año que le cambiamos y gracias a ese usuario ya empieza a tomar forma el canal como carcachas tv ok y eso es a lo que vamos que bueno pues ya llegando a esta parte amigos que carcachas tv pues se dedica a dar conocimiento de los carros porque tú mismo sabes de la mecánica sabes cuáles son de qué adolece la gran mayoría de los carros te haces el tip de pues a lo mejor si te gusta tal carro pues sí pero bajo las condiciones te puede doler esto te puede gastar incluso en el canal la gente mucho nos consulta oye alber acompáñame a comprar hemos acompañado mucha gente a comprar carros lógicamente tenemos que realizar un cobro porque pues como cualquier servicio yo vivo de mi trabajo no y además quiero que entiendan esa parte te lo voy a exponer como a lo mejor nosotros como medios independientes que llega a suceder que pues que cubran al menos los viáticos de que pues de moverte de aquí tu gasolina a lo mejor pues que comes este lo que sea un refresquito y que tengas que tener ese dinero para tener aunque sea crédito para nosotros como medio para poder transmitir entonces no es que esté diciendo que estoy justificando estoy diciendo los por qué se tiene que cobrar algunas veces el servicio que tú estabas brindando como pues un asesor o un apoyo hacia quien quiera comprar un carro ¿no? sí hemos ayudado gente a comprar carros incluso gente nos ha mandado dinero para llevarles a cabo la compra sin conocernos físicamente ¿cómo crees? oye Albert yo quiero comprar ese carro vale 80 mil pesos te deposito 40 ve y apártalo y mañana te deposito lo demás ¿con esa confianza? sí con esa confianza totalmente y yo voy y hago la transacción a mí me dejan el trabajo y podemos decir más claramente por cierto uno de ellos que no se encontró el vehículo pero él ya ya estaba más que realizando el depósito uno de ellos es Mauricio García Mauricio García está en los Estados Unidos y quería comprar un carro gente también de Estados Unidos nos ha nos ha mandado para apartar carros nos ha mandado nuestro servicio nos ha mandado pues como dicen para un chesco que pues sí, sí, sí meritorio entonces este mucha gente nos apoya en el canal mucha gente nos hace dos donaciones al canal es increíble la verdad hasta donde hemos llegado porque pues yo a mis 40 años nunca me imaginé ahorita de esta manera que la gente se nos acercara a saludarnos a pedirnos una foto y que te vuelvas un referente referente dentro de este ámbito como lo es la compra-venta de los autos y mucha gente también tenemos la otra cara de la moneda que la gente también hay mucha gente que siempre es la crítica los haters siempre va sí, porque no vamos a hablar de todo lo bonito ellos siempre están ahí ellos nada más están a la espera de que uno saque algo para luego luego aventar su comentario y sin problema nosotros aceptamos críticas buenas críticas malas de todo aquí esta es esta es la cuestión es más cuando dicen que hay mucha crítica mala es porque estamos haciendo algo bien aclarando esa situación y yo siempre se los digo a mis locutores que a veces lo que hagas la familia te aplaude los amigos ay padre todo eso pero te ven una vez o dos y ya no te vuelven a ver la familia quien quiere estar en contra tuya y a lo mejor no se pierde te hace cuenta que tienes alguien que es este tu pues ahorita tu examinador de videos porque es que lo desencuadraste es que le pegó el sol es que ellos son los seguidores más fieles que hay exacto porque precisamente están bien pendientes gracias gracias amigos seguidores y a veces eso se puede convertir a través de las vueltas de la vida en un hater pero un hater fan porque ya se vuelve se vuelve a lo mejor de tanto que te está viendo se vuelve alguien que pues bueno ya a ver vamos a sacarnos la foto y a lo mejor lo que lo que dices este te va dando el voto de confianza porque está está viendo que a lo mejor cada ocho días cada ocho días subes videos estamos subimos videos los domingos los martes los jueves y nada más y ajá si nada más ah bueno hoy hay nuevo video hoy hay nuevo video hoy el video se va a tratar de que la gente como dicen los haters este nos estuvieron mandando mucho nos estuvieron pedoreando de mensajes que a ver si es cierto que yo le hago mucha publicidad al tianguis de autos al bordo y que compre la gente carros baratos puras roñas puras porquerías a ver cómprate un carro de 15 mil pesos o de menos de 15 mil a ver te retamos y pues les cumplí su reto si quieren ver el video el reto de Albert el reto de Albert pero es muy sabroso porque entre ellos se alman las trifulcas sabrosas que se dicen unos a otros y eso se convierte en una convivencia en una familia disfuncional me voy a oír muy mal pero pones un pedacito de carne y ellos te hacen el desmenuzadero ellos ellos desmedusan y eso es algo bien padre porque hay a favor de Albert hay quien no y en contra y eso va dando dicen por ahí va dando la carnita para que sigas se vuelve una controversia sabrosa algo muy chistoso que ponen en los comentarios cada que suba una publicación o algún video la gente pone hasta sus memes ahí voy a sentarme con mis palomitas para leer tantos comentarios dando referencia que el video pues es entretenido y todo pero la gente también va a leer los comentarios yo he leído dos o tres veces si es una usuaria quien dice yo solo vine a los comentarios que es lo que realmente me divierte saludos como se llama no recuerdo porque arroba arroba no me acuerdo como pues algo de arroba arroba no me acuerdo ahí te mandamos comentarios es increíble es muy bueno porque yo luego a la noche me agarro a leer los comentarios y ya está yo mismo me divierto incluso los comentarios malos todos los comentarios son bienvenidos te quedas te quedas te quedas como que le contestaría yo ah pero ya vi que le contestó él no o sea hay gente que luego luego sale sale a defendernos y les dicen cállate la boca tú ni sabes y no vete a ver otro canal aquí no vengas a la gente es muy padre muy bonito en especial por ahí tengo tenemos una seguidora que es esposa de salvador millán que le mando un fuerte abrazo un gran saludo que él es este policía de la ciudad de méxico y este y su esposa y ni carro tiene siempre y ni carro tiene verdad no sé pero anda en busca de uno anda en busca de uno y lo vamos a acompañar a conseguir su carro y este y ella siempre nos anda defendiendo también de los malos comentarios de los malos comentarios tenemos comentarios de estados unidos de españa de brasil de ecuador de cuál es el comentario más raro que a lo mejor has recibido que digas híjole no pensé que el canal llegara ya nosotros hemos tenido amigos que nos han escrito desde Japón que tuvimos bueno tuvo un conductor la oportunidad de ir y compartir allá en Japón en España en Rusia o sea si hemos nosotros como Gama Radio hemos tenido gente que nos ha escrito y nos has visto y a lo mejor los de Japón no nos entienden mucho pero por ejemplo cuando tenemos más que traducir por la música porque como metemos la música y de repente se quedan ah está padre o sea les gusta la programación que y conquistar un país nipón es súper difícil es muy complicado y entonces qué es lo que de Japón nosotros no hemos tenido documentos de Japón no hemos tenido pero de dónde a lo mejor es de dónde fue el que me dijo de Pripyat de Pripyat es de Alemania de Alemania y también uno del Ecuador de Alemania no me acuerdo cómo me dijo que que muchas felicidades pequeño pero yo lo traducí que que le gustan mucho los carros de México es el comentario más raro o sea en cuestión de que es un comentario que nunca te espera desde aquel país pensar que nos están visualizando y me dijo pequeño porque yo me catalogo en el canal como que estoy chaparro yo luego mismo me digo que soy vaguito y me dijo no me acuerdo cómo es que no lo traté de traducir en el que te lee el traductor que te dice la voz como traté de pronunciarlo pero jamás me salió entonces una manera muy chistosa de llamarme pequeño pero en alemán pero en alemán yo me acuerdo que era de de la ciudad de Pripyat en Alemania el que me mandó ese comentario porque estuve investigando traduciendo y todo y ya le mandé yo traducido que muchas gracias por ver el canal y dice que y me manda otro comentario donde dice que él no tiene mucho tiempo de ver los videos pero cada que puede este nos manda un saludote y que nos ve y que a la güera también entonces ahí le vamos a mandar a ropa 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 entonces nos dice él eso y nos manda unos premios que ahí en la plataforma le dan un botoncito donde nos regala como premitas como cositas así y él siempre nos está mandando sus premios y luego en euros si nos manda son alrededor de doscientos pesos de trescientos bueno porque él manda más pero lógicamente la plataforma quita para que ya se quede el cuarenta y nosotros el sesenta ahí está mandamos saludos es el momento de mandar saludos ahí está Angélica Moncayo Cervantes gracias por estar el payaso Tuni gracias mi querido payaso Tuni ahí estás que bueno Pepe Rivero también a mi gran amiga Edel Cervantes Rodríguez que el día de hoy bueno pues estamos a veintiuno de marzo ella este pues se entregó un bastón de de mando a Azucena Cisneros candidata a la presidencia municipal de aquí de la hermana república de Catepec bueno candidata y bueno pues fue una ceremonia muy padre la vimos mi querida Edel es este pues que te puedo decir una ceremonia bastante interesante Mirel Carol Cerón ahí te mandamos saludos ella también es la güera pero la güera del pato así que no 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 nos vamos a confundir es que tenemos un programa de músicos y este del sindicato nacional de músicos de la república mexicana no sé está de aquel lado pero está mi buen amigo Antonio Quezada Huerta mejor conocido como el pato y bueno pues Mirel Carol Cerón es su güera siempre todos tenemos nuestra güera pero todos todos tienen ahí a su güera y bueno pues ahí está y si no la tienen la convierten ah sí no pues no no vayas a decir que entonces la busquen si no la tienen porque no 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 produzcan la suya sí produzcan la la suya síganos mandando mensajitos para que estemos en comunicación un mensajito para visualizarlos mándenos este pues mensajito que otra cosa compartan compartan este video porque el día de hoy estamos con Albert de Carcacha TV la güera y bueno pues parte de conocer la esencia de pues hoy les dicen influencers youtubers pero yo creo que eres un creador de contenido que eso es más importante yo siempre lo he dicho a mí luego nos dicen este Efraín que que es el youtuber que mi amigo el youtuber y que 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 el influencer y cosas no yo la verdad yo no me considero de ese tipo de de etiqueta no yo siento que exactamente soy un creador de contenido trato de llevar comercio trato de llevar entretenimiento y yo a partir de hacer los videos yo lo hice mi como le vuelvo a repetir fuimos a buscar un carro en el primer video y lo hice con el afán de también ayudar a un poquito a la gente no distribuir un poquito lo que vende no porque no nada más hacíamos los videos de eso hacíamos videos de Chiconcua se llamamos la ropa que venden en Chiconcua la gente a la fecha hacemos especiales cada fin de año verdad de Chiconcua ahí donde vayan a comprar su tigre ahí está para que compren el tigrecito y ahí está sin mayor no y y muy buena ropa de muy buena calidad producto nacional producto de nuestros artesanos es importante apoyar nuestro comercio nuestro el que de verdad nos pertenece sí 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 y que a final de cuentas aquí también tenemos la hermana república de Neslalpan donde los mejores pantalones véanlo también casi siempre vamos este cada fin de año hacemos el reportaje búsquenlo hay tianguis los días martes los días sábados y domingos Neslalpan búsquenlo bueno ahora es muy fácil llegar este toman aquí en Ecatepec este se salen en Tonanitla y llegan a Neslalpan muy bien pantalones desde ciento ochenta pesos pues debes invitarnos debes invitarnos vamos vamos Cacacha TV es más este vamos a a ver a nuestros amigos de la asociación ahorita no recuerdo cómo se llama la la organización Ricardo es el que está al frente que venden los días sábados y domingos atrás de presidencia te puedes ir a desayunar a Ibarroacoa te puedes ir a comer hay carnitas pantalones chamarras camisas este de la mejor manufactura les puedo decir y que a precios muy accesibles te puedes llevar tres pantalones por quinientos pesos de la calidad bueno qué te puedo decir ahí va este quien conoce de la mezclilla va por por onzas de ocho doce de mayoreo para para mayoreo para revender como como dicen te dan un buen precio y Nestlapan es cien por ciento un lugar este de la mezclilla se hace la feria de la mezclilla apenas acaba de pasar interesante vamos a invitar a los amigos de Carcancha TV con gusto que Ricardo este a lo mejor vayamos un fin de semana y que tus seguidores vean este a nuestros amigos de de la mezclilla no eso sería muy padre nosotros hacemos una vez al año hacemos un especial toda la semana de lo que es este la ropa chico ah ok enseñamos chico de día y chico de noche claro enseñamos donde hay los mejores lugares donde venden la ropa más barata que conocemos y hay mucha gente también nos conoce afortunadamente en chico de chico nos conocen como talacha TV como talacha TV si pero ya ahora pues ya yo lógicamente como ven los videos ya deben de saber que somos ya Carcacha TV desde hace un año si desde hace un año y ahora lo que vamos es que precisamente ya no es solamente Carcacha TV ya tenemos otro canal que se llama Albert y el Tianguis de Autos Virtual en donde hacemos un resumen rápido de lo que es el Tianguis de manera un paneo rápido pues si como un resumen de todo lo que hay rápido está este modelo este modelo este modelo vale esto vale esto o sea hacemos un recorrido sin pararnos a detallar los carros más que leer cuánto piden y qué modelo es ese es un video rápido que hacemos 20-25 minutos de video eso lo hicimos porque la gente luego nos decía Albert es que tú mira haces videos de que enseñas puras camionetas familiares enseñas en un video 15 camionetas familiares entonces había lugares que nos decían pero es que yo quiero que enseñes todo el Tianguis cómo podemos hacerle digo no pues me tardaría en hacer todo lo que hay en el Tianguis me tardaría bueno hace un mes haciéndoles videos pero nosotros como tenemos trabajo en varios Tianguis decidimos abrir este canal con la dinámica de hacer videos rápidos es decir me invitan al Tianguis de autos venta de carpe a grabar grabo mi especial de camionetas de camionetas familiares de carros baratos y de autos antiguos y para no dejar a la demás gente como así como a la deriva hacemos un especial rapidito donde enseñamos dos, tres pasillos del Tianguis para que la gente vea más caro así de rápido de cual se pueden enamorar así es eso es ahí no llevamos números de teléfono ni nada de eso en los videos de Carcacha TV individuales sí incluimos los teléfonos de los vendedores ya en el otro canal nada más invitamos a la gente que vayan y busquen el cargo que sea de su agrado pero enseñamos precios y modelos que es lo que más le interesa a la gente saber cuánto está un Jetta cuánto está un Bocho cuánto está una Combi cuánto está una camioneta para darse una idea de cuando vayan a comprar entrar en lo que nos gusta a los mexicanos el regateo de pues yo sé que le pusiste ahí híjole algunos lo que le ponen 36 999 pesos ¿no? y dices es parte de de llegar a negociar ¿cuál es su primer? dices en el primer video vamos en familia o en pareja y dices vamos a comprar un carro que necesitaban que ibas a no no encontramos el carro que andábamos buscando pero documentamos lo que lo que encontramos en el tianguis mucha gente nos veía feo con desconfianza porque ya con un teléfono llevaba un teléfono un teléfono que se veía pésima calidad entonces ese video fue para mí fue viral porque pues no teníamos muchas vistas para mí fue viral ese video pero por todo el hate que le cargaron o sea un video se hace se hace más viral cuando tiene hate sí claro entonces la idea de ella del canal de los autos así de rápido fue de ella y entonces nosotros grabamos con un celular pero de muy mala calidad de ahí en el primer video que hice yo la presenté a ella como mi acompañante yo incluso en mis videos de mecánica y de números de serie no mostraba la cara no mostraba yo porque yo decía yo no voy a tener relevancia porque yo el canal yo no lo había hecho con un motivo de crecer era mi hobby era mi pasión de exponerte tú yo no sabía hasta dónde iba a llegar el canal porque hoy en día para poder generar siquiera 5 mil suscriptores en un canal de youtube está muy difícil muy complicado muy difícil imagínese yo para tener mil suscriptores y llegar a la monetización tardé mucho tiempo para mil nada más ya cuando hice lo de los carros ya afortunadamente todo cambió fue aumentando como que era lo que mejor se daba porque dicen lo que son las recomendaciones y lo que son la plataforma de youtube yo estudio estudio la mecánica sigo estudiando la mecánica pero también estudio lo que es la plataforma estudio leo sus políticas leo sus consejos a mí ya me han mandado ¿cuántos asesores de youtube? 5 más o menos 5 asesores de youtube que consiste en que tú le hagas caso a los asesores ellos te lo mandan para poder potencializar más pero aquí lo que ellos quieren habla habla claro ellos tienen un doble fondo ellos tienen un doble fondo yo siempre lo he dicho a él porque nosotros empezábamos como un poquito a conflictuar porque él se estresaba mucho por crear el contenido entonces yo siempre le dije esto que te está pasando es un sueño es un sueño que va a educar o sea todo tiene un tiempo yo mi frase perfecta o la que me caracteriza es todo tiene un tiempo todo todo entonces gózalo disfrútalo pero no te estreses porque la plataforma es veleidosa pero juega con tu mente todo el tiempo todo el tiempo porque te van pidiendo no y porque primero le da miel y luego le da ir y eso yo lo he venido te sube te baja entonces le dije aguas con eso porque está jugando con tu mente todo el tiempo los chicos de ahora los chicos que empiezan a crear este mismo contenido son jóvenes pero ellos visualizan youtube como un medio de vida un modus vivendi ellos lo ven como un negocio lo ven muy fácil sin pensar en un en un segundo en una oportunidad en una base en una base y la ven como un medio de vida ellos ven la plataforma como un vivir como un ser famoso ven la manera buena pero están totalmente erróneos a mi manera de ver las cosas porque todo tiene un tiempo y la plataforma ahorita los deja crecer pero después los va a dejar caer y eso ha sucedido con monstruos de la plataforma y van a van a seguir saliendo más plataformas que a lo mejor volvemos ahora este la gente nos ha el face nos ha hecho tan deslizable por así decirlo como tiktok como tiktok que ya es pues le voy subiendo y a lo mejor no me no le pongo atención a tu contenido y si no me llama la atención tu contenido cambio cambio pero tampoco ya voy a ir a youtube porque youtube es algo muy en específico muy este centrado cada plataforma tiene su público claro y entonces vendrá el día de mañana a lo mejor otra plataforma que vendrá a desplazar este otra y pues como dices o se adapta uno o exacto tiene que adaptarse o entra uno en el olvido y eso es lo que yo le digo a él ahorita goza esto disfrútalo porque es tu pasión y todo pero no lo veas como un modus vivendi a largo plazo porque no va a ser así entonces por eso se respalda en su trabajo que siempre ha sabido hacer y en otros en otras actividades que le generen un ingreso porque eso de pensar de vivir de youtube para mí es una falacia porque porque no es real a largo plazo es momentáneo y algo que precisamente como dice alan albert este y la güera están bien centrados en que ella tiene los pies sobre la tierra en que esto pues si tiene un periodo en que va a expirar o no no lo sabemos pero hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo a eso voy que lo que hacen tienen que disfrutarlo con la madurez que no te dio durante la primera etapa que que lo estabas manejando como sonido así es yo yo veía yo veía los creadores de contenido yo veía en ese tiempo había uno mucho muy famoso que era el barbie el no el barbie sonidero ya fue después es este el tigre sonidero que está en Estados Unidos y había uno también que también después y todo eso empezó el picudo el sonido del picudo no sé si bueno entonces todos ellos este pues somos de por ahí somos de por ahí ya después ahorita pues ya vienen las nuevas generaciones Deeper Zone ya vienen este DJ Pizga varios varios creadores de contenido de ese contenido tan bueno uno que me fascina y se los recomiendo que vean se llama este reportaje sonidero es este Luis Castillo reportaje sonidero me encanta él te lo recomiendo velo él es muy profesional y eso esa es la prueba más fiel de lo que te estoy hablando de la plataforma él es una persona muy preparada tiene mucha inteligencia tiene una manera muy respetuosa de trabajar tiene una muy buena adicción y no tiene muchas y no tiene impulso así es y el que habla malas palabras el que se la pasa diciendo vulgaridades diciendo cosas absurdas este con un contenido totalmente que viene fuera de contexto y de de lo que es el ambiente sonidero porque el ambiente para mí sonidero no es la guaguaresca no es la no es las leperadas las borracheras todo eso no es para mí eso no es un contenido sonidero para mí un contenido sonidero es el disfrutar la música el bailar el estar rodeado de gente que baila bonito para mí tiene un significado muy grande el sonidero el escuchar un saludo con respeto el que te traten bien entonces para mí eso es algo muy diferente y hay muchos creadores de contenido que lo hacen y lo lo transcriversan muy feo el contenido y son los que mayor vistas tienen ahí están las situaciones que pues a veces dicen que el mundo no es como quisiéramos pero a veces el mundo es como muchos lo idealizan entonces y es que es muy feo porque yo veo como le digo el contenido favorito mío trata con mucho respeto a la gente ¿verdad? es muy profesional pero es que yo le digo a él es que debes de entender que hay público para todo pero mayor público claro pero desafortunadamente la plataforma es como un comerciante la plataforma siempre va a meter lo que vende más lo que produce y volvemos a lo mejor como el payaso Brincos Dieras volvemos sí sí se mete mucho con la mujer pero ¿quién? ¿quién? a veces hasta lo lo pide las mismas las mismas mujeres participan y dime y hazme y todo eso o sea que entonces el payaso Brincos Dieras se mete con la mujer o él le tira mucho a las mujeres las denigra mucho hace mucha de ellas les dice que si viene del table si está muy guapa sí o sea las trata como pero yo creo yo creo que eso es parte de nuestro folclor mexicano o sea la verdad es que sí pero volvemos ahí son cosas que hay un límite permisible y él mismo lo ha dicho él mismo en entrevista también lo ha dicho dice yo no voy más allá de lo que no me permiten pero precisamente combinas relajo alcohol y situaciones chuscas en el caso de él porque es muy viral las mujeres lo buscan para que sea este su video si se graban que sea el más viral siendo pues lo más obsceno obviamente él tiene sus límites volvemos a parte de lo que estás comentando a veces este el mejor contenido no es el que tenga más vistas pero desgraciadamente bueno pues a quien quien hace un buen contenido pues va avanzando y parte de eso son ustedes como Carcacha TV que van avanzando que van creciendo vamos de a poco a poquito pero vamos que van que van dando un marco de referencia en qué sentido en que pues ya nos lo platicaste gente que quiere comprar su primer carro gente que a lo mejor como dices lo de los chevys que está con reporte de robo que les enseñas que no hay nada más este un un bill de seguridad sino que bueno pues a lo mejor está el el más visible que es este en el tablero pero pues abajo del asiento en los costados todo lo que implica y eso como dices hoy por hoy la gente va y lo recomienda va y te lo dice va y lo comparte y entonces si te vuelves un referente por eso es el referente que que tenemos de ti que pues das esa posibilidad de de que veamos los carros veamos más o menos los estándares de precio y que algo bien importante nos nos se vuelva a la gente acercar a los tianguis del 100% no vamos a justificar pero a lo mejor del 100% hay un 2% que pues los carros no están al 100% o la gente que los vende no son las mejores personas pero en los tianguis encuentras de todo en los tianguis te puedes encontrar hasta en el mejor tianguis te puedes encontrar una persona pues que es muy honesta o la que no lo es entonces yo lo que le digo a la gente la gente debe de comprender que que en todos lados se cuecen abas como dicen yo siempre les recomiendo los videos amigos siempre van a comprar algo revisen bien lleven a alguien que sepa de carros no lleven efectivo lleven a revisar con la policía con la autoridad correspondiente gastando 200 pesos o 300 la revisión y algo bien importante que como dices hay que mencionar que mucha gente quiere muy ahora no sé qué ha pasado pero van a comprar un tianguis digo todo carro de uso trae una serie de situaciones donde sabes que le tienes que hasta de cambiarle el aceite desde ahí puede ser hasta que lavan la distribución x y y z saber que un carrito seminuevo es invertirle de repente hay gente que quiere llegar y que casi el carro esté de agencia así pasa no es posible así que pues la recomendación está síganlos a nuestros amigos en sus canales como carcacha tv albert y el tianguis de autos virtual y carcachort carcachort ese último que haces en el carcachort carcachort hacemos videos cortititos de menos de un minuto enseñando carritos viejitos o sea carritos que nos encontramos en los tianguis que están en venta clásicos que a lo mejor alguien le puede gustar y que también alguien está vendiendo porque es bien complicado de encontrar ese tipo de carros ahí en esos canales nosotros tenemos la opción de que si tienes un auto antiguo en venta puedes contactarnos en las redes sociales y podemos subir tu vehículo no tiene ningún costo simplemente pues lo que la gente nos quiere apoyar o sea es una manera de publicidad puedes llevar a cabo una compra puedes llevar a cabo una venta es un canal especializado en eso y también bueno para que te vengas este no va a haber venta pero va a haber exposición de autos aquí en este evento que te digo que se llama atmósfera va a haber este carros toneados carros este va a haber una exhibición de autos de autos y van a estar este por ahí nuestro amigo tú lo conocerás Efi Muñiz Efi Muñiz Efi Muñiz que bueno pues es restaurador de carros es restaurador de carros orgullosamente nuestro vecino está aquí en el fraccionamiento de ojo de agua y que pues creo que es su trabajo es el primero que es a la inversa que no fue de un Hot Wheels a la realidad no él hizo un carro para que se inspiraran los de Hot Wheels en recrear lo que él hizo la King Kong es la camioneta que él hizo y que Hot Wheels le pidió la patente Hot Wheels para hacer su vehículo es muy interesante su trabajo que él hace él es el primer mexicano que hace en eso las compañías tan grandes como que es Hot Wheels agarrar uno de sus vehículos y plasmarlo en un juguete eso es muy interesante y es un homenaje maravilloso porque la idea no se quedó solo en una idea sino se queda para siempre para los niños que son los que vienen con todo el power hoy en día ellos son los que vienen a plasmar todas las ideas que ven de nosotros que somos la influencia para ellos eso es y bueno pues estará yo creo que lleva alrededor de ocho diez camionetas Efi Muñiz lleva un gran espectáculo estarán también los amigos de ay ahorita no lo recuerdo pero vean la transmisión el sábado de Gama Radio estarán varios amigos van a estar también amigos de Love Rider le mando un saludo a la escuela de mecánica colegio holandés que tiene cuatro campus tiene en Chimalhuacán creo el colegio holandés en Iztapaluca aquí en Ecatepec y uno más en Texcoco colegio holandés si quieres aprender de motos de autos date la oportunidad de conocer colegio holandés así búscalo colegio holandés de mecánica va a estar pronto con nosotros de nueva cuenta este colegio holandés y ahí le mandamos saludo ay recuerda se me olvidó su su nombre de del buen amigo hijo les van a decir que no así pasa así pasa pero bueno tú sabes amigo el director de de lo que es colegio holandés así que seguramente estará allá con todo esto de los riders hay que hacer una comunidad muy grande hay que hay que hay que llevarle a los jóvenes a los niños hay que llevarles contenido educativo entretenido algo que tenga sentido no nada más las redes sociales se pueden ocupar para muchas cosas pero yo pienso que la principal es este pues la educación y aparte dejar un lado el entretenimiento que los niños ya crezcan con otro tipo de pues sí de de influencia no porque ahorita como estamos con las cosas como están en el mundo lo que más necesitamos es que los jovencitos que los niños pues lleven una iniciativa por parte de uno de yo quiero ser un mecánico no yo quiero ser un presentador de autos yo quiero ser este un electricista un ojalatero un gran licenciado no nada más porque ahorita todos los niños quieren ser como los grandes influencers que hacen tonterías que hacen cosas que no van con lo que es de nuestro tiempo entonces hay que incentivarlos pero para que ellos agarren un buen deporte un buen oficio yo por ahí tengo algunos videitos que quiero mandarles si me permite en tu espacio ha sido un saludito muy en especial a mi amigo Antonio que él es un gran ser humano él es un es un este un colaborador es un trabajador del Poder Judicial de la Federación pero me sorprende lo que él hace él tiene ya como 60 niños ¿verdad? él se él se ha dedicado últimamente a incentivar a motivar a niños a a canalizarlos al deporte a que a que sean niños productivos en el sentido de que como Albert dice que empiecen a tener la mentalidad de ser niños con aspiraciones al deporte al estudio y está haciendo una gran labor él los apoya él los apoya los patrocina en todos los aspectos tiene diferentes categorías de niños desde los más chiquitos hasta como 15 años y él lleva a cabo todos los gastos eso es muy raro verlo en un servidor público que él hace imagínese imagínate Efraín ¿cuánto no ha de invertir al mes en mantener el equipo de fútbol de tantos niños? ¿cómo se llama el equipo? se llama Antonio Antonio ¿y el equipo? Pumas se llama Pumas este Pumas así se llama sí es el equipo Pumas es el equipo Pumas pero se llama de Pumas Chinampac ah y ellos son de allá de de Iztapalapa de Iztapalapa como dices fomentar y retomando todo esto a nuestros amigos que están de este lado Club Fit 24 natación esta semana santa van a estar trabajando si no tienes posibilidad de llevar a tus niños a alguna algún lado a alguna playa este te van a estar trabajando lo que es viernes, sábado y domingo que bien este si vas por paquete pues a lo mejor tienes tres hijos y dices creo que mejor los llevo por paquete es una sana convivencia Club Fit 24 aquí en San Pedro Atzompa también este nuestros amigos de la filial de Club América Elite de Ojo de Agua aquí pueden venir este búsquenos así como Club América Elite y ellos este bueno pues ellos sí este pertenecen a la filial oficial de de la América pero bueno pues es fomentar el deporte ser un profesional y bueno pues ahí está las opciones atmósfera este fin de semana o sea tenemos que vean este Carcacha TV ahí subimos un partidito de los niños en sus divisiones yo fui a apoyar de manera pues grabando un poquito para darle a conocer a la gente y pues exhortar a los a los que se dedican al servicio público que que hagan este tipo de labores que no se queden nada más en en promesas que hacen sino también apoyar al deporte a los niños ellos son los que van a impulsar el país y lo van a mover en algunos años más no es el futuro es el presente el presente exactamente ya hay que trabajar y ya lo platicamos que de de cero a a doce años es este el momento de impulsarlos el momento de plataformarlos a lo que les guste de formarlos de darles educación de darles este valores todo todo eso y bueno pues ya vamos llegando a la recta final Dios si perdona diría la santanera Dios si perdona el tiempo no y bueno pues el tiempo es el que siempre nos está complicando siempre es un gusto y un placer conocer personas dedicadas hacer cosas diferentes en un estilo de vida que pues hoy hicimos un recorrido rápido de la vida de Albert para llegar a esto que es Carcacha TV y que bueno pues eres un ejemplo de vida eres un ejemplo para esta generación vemos reiteramos pues eres un pues un creador de contenidos hoy conocimos yo creo que a un buen amigo conocimos a un buen esposo a un buen padre y y yo creo que pues yo creo que a un profesional en todos los en todos los sentidos la güera igual e igual parte fundamental ella es como la como la clave como la herramienta también principal de de todo lo que hacemos y y ella teniendo sus cualidades como ser una esposa muy centrada una esposa mesurada este ya no platicamos de qué es lo que lo que hace porque una mujer que en su momento como nos platicas este se haya atrevido a cargar un bafle por mucho poco que cuesta habla de una mujer de carácter no nada más eso no nada más eso ella me ayudaba en la mecánica también hablamos de de esa parte donde precisamente y apenas conmemorando esto y lo voy a comentar este se llevó a cabo este esperemos que que se repita por el colegio holandés pero tuvieron un curso donde les dieron a creo que como 12-15 mujeres este pues las bases de de repente que si se queda pues a lo mejor que sepan qué hacer hasta de dónde abrir un cofre porque volvemos no es que digamos que no lo sepan hacer no se les enseña no se les dé esas bases y colegio holandés lo hizo como dice conozco pocas mujeres este mecánicas solamente María Mecánica que también tiene su canal y está súper súper fuerte y afortunadamente aquí tenemos un taller rosa es una llantera que está aquí adelante que ya es atendido 100% por las mujeres por y para las mujeres que también de repente este volvemos para muchas mujeres no es vuelvo otra vez no es cuestión de género pero se sienten más en confianza en que lleguen y oye cámbiame la llanta ay sí pero mira es que tiene esto entre iguales pues a lo mejor este se entiende mejor y tú y yo lo sabemos que a lo mejor te llega un cliente y te dice o dime de qué está mal no pues de la junta o la cabeza la junta más o menos entiendes pero si se lo dices a alguien que no pues ya 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 y bueno pues este un placer conocerlos mi reconocimiento a ambos por ese canal de Carcacha TV algo que quiera decir este güera para terminar pues primero que nada darle las gracias por abrir los micrófonos para Carcacha TV y para toda la audiencia que tan amablemente nos ve un saludo a todos ellos compartan el video por favor compartan compartan eso se trata de compartir y pues lo único que puedo decir es que debemos ser felices gracias por por darnos esta oportunidad de decirle a la gente que no solo el canal Carcacha TV es es un proyecto que nosotros quisiéramos que durara toda la vida ¿verdad? pero que nosotros queremos que si en algo nosotros podemos colaborar ayudar estamos siempre para servirles ¿por qué? porque de eso se trata de ayudarnos unos a otros y de que como sociedad tratemos de que si algo no nos gusta también cooperemos para que funcione mejor y todo sea diferente no solo en las autoplazas sino en los medios de comunicación en todo en todo y bueno por mi parte es todo muchas gracias y un placer pues ahí está pues gracias mi querido Albert mensaje para el público pues principalmente quiero darte las gracias a ti a más radio por abrirle pues los micrófonos a Carcacha TV ya voy a decir lo mismo que dice la güera y pues estoy muy agradecido con toda la gente que siempre nos está apoyando y pues nada más una frase que quiero decir y esa pues la traigo siempre en mi mente que como dice Pitágoras hay que reprender el niño para no castigar el hombre y de nuevo te agradezco Gama Radio así es y bueno pues yo me despido Efraín Galván y como siempre compartan este video para que cada día pues conozcamos más personas y personajes como el día de hoy creo que abrieron abrieron un poquito la puerta a la vida de más allá de del canal a lo personal y eso lo agradecemos y bueno pues nuestro eslogan como siempre lo saben es porque tu voz tu voz merece un espacio y ese espacio es para todos ustedes así que bueno pues nos vemos nos vemos en la próxima edición yo voy de aquel lado nos vemos gracias cuídense mucho gracias adiós porque tu voz merece un espacio Gama Radio quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales programación continua escúchanos por www Gama y en medio radio punto com síguenos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook en Instagram como Gama Radio 2021 descarga la aplicación desde Play Store creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio porque tu voz merece un espacio Gama Radio Gama Radio Llamar Radio